¿Qué es el nivel de la Fiscalía General? Bueno, la verdad que creo que es muy trascendente poder, digamos, no solamente trabajar de manera articulada, en este caso el área que cubre el doctor Cuatro Pani, porque para nosotros es muy importante abordar este tipo de problemáticas, ya sea la violencia o el maltrato hacia los equipos de salud, no hablo solamente del área médica, sino de todos los equipos de salud, el ponernos a disposición tanto de un lado como del otro, para poder articular, digamos, metodologías no solamente de trabajo preventivo, sino también ante una situación que pueda suceder en cualquier centro de salud o en cualquier hospital. Lo que es fundamental es poder articular, tanto en este caso con el Ministerio Público Fiscal, como también así con la seguridad. Bueno, consultarle, bueno, por la situación del área, suelen recibir los médicos o personales de salud algún tipo de amenazas o discusiones y por ahí no es algo que suele denunciarse. Exactamente, eso es casi, te diría, un poco habitual. Muchas veces los profesionales no hacen ese tipo de denuncias, pero sí hay violencia verbal en cierta manera en algunos nosocomes o en algunos centros de salud. Y bueno, lógicamente nosotros creemos que hay que articular en materia preventiva, trabajar en un programa para la prevención contra el maltrato y violencia, no solamente para trabajar y fortalecer en los equipos de salud, digamos, este diálogo, este vínculo con la comunidad, sino también en las mismas instituciones. Bueno, consultarle el estado de salud del doctor Lu, que en este caso pudo tener contacto con él, con sus familiares, ¿qué nos puede comentar? Sí, por supuesto, no solamente tuve contacto de manera telefónica, sino presencial. Estuve con él en el hospital Marcial Quiroga, él se encuentra en este momento ya de alta y por supuesto haciendo toda la rehabilitación que corresponde a la lesión que ha obtenido. ¿Le manifestó, bueno, si estaba preocupado, cómo estaba obviamente con toda esta situación? Sí, por supuesto, yo creo que indudablemente nadie espera un tipo de agresión de esta magnitud y lógicamente preocupado por su salud. La cambio de tema, Ministra, de consultarle sobre los casos de COVID, ayer parte médico, ¿qué nos puede comentar respecto a parte de salud? La verdad que consideramos que ha venido descendiendo la cantidad de casos de COVID, nosotros seguimos trabajando indudablemente para seguir concientizando a la comunidad, respecto al tema de la vacunación, al uso del barbijo en los espacios cerrados. Hemos tenido hoy una escalonada de casos básicamente...